Los secretos de Darcy Quinn en la FM de RCN. Pues decíamos, Darcy, que es muy importante lo que ha pasado en el Consejo de Estado en medio de esta polémica acerca de si el Consejo Electoral tiene o no tiene competencia. ¿Qué más sabe usted en las entretelas de esta discusión? Don Juan, buenos días. En efecto, pues los magistrados del Consejo Nacional Electoral, muchos dejaron una constancia en su última sala de que ellos no eran los competentes para investigar al presidente de la República, que esto era una competencia exclusiva de la Comisión de Acusaciones. Varios, el magistrado Altos Vaquero, cinco magistrados dejaron esa constancia en la sala plena. Pero, pues resulta que el Consejo de Estado les está diciendo una vez más, no, señores, ustedes sí son los competentes. Como nos contaba Santiago Ángel más adelante, en ese texto de la nulidad, dice palabras textuales, en una nulidad que le fue negada al abogado del presidente, dice palabras textuales, que el candidato presidencial, el gerente, el tesorero, el auditor son responsables solidarios por la oportuna presentación de los informes rentables y por el debido cumplimiento del régimen de financiación de campañas. Y que en ese momento el candidato presidencial y actualmente presidente de la República, el señor Gustavo Francisco Petro Urrego, dice exactamente, pues tenía, lo incluían de manera inescindible, inescindible, que, pues prácticamente dice el Consejo de Estado que es inevitable y que ellos sí son los competentes, lo cual lo llevará a otra discusión al interior del Consejo Nacional Electoral, pero esto ya viene en toda la parte de la investigación. Lo otro que le quiero contar, don Juan, es que el Consejo Nacional Electoral, los magistrados que fueron mencionados por el presidente de la República, los que se metieron con su pasado, con su esposo, etc., etc., la doctora Maritza Martínez, el doctor Lordui y otros más, han tomado la decisión de que no iniciarán acciones legales contra el presidente de la República. ¿Por qué? Pues porque pueden recusarlos. Pues claro, si ellos demandan al presidente, el presidente y su defensa tienen todo el derecho de recusarlos, de decirles, usted tiene una animadversión, usted tiene una demanda en mi contra, de manera que usted no me puede investigar. Y creen que esa es la trampa, un poco, que les está poniendo el presidente al hacer estas descalificaciones públicas, que ellos tomen unas acciones legales que luego sean recusados, que esa recusación sea admitida y que finalmente queden sin ninguna potestad de seguir adelante con la investigación. Ah, qué interesante eso, Darcy. Es decir, la teoría de que les pueden estar poniendo una cascarita para sacarlos luego de taquito de su posibilidad de votar de fondo una vez termine la investigación formal. Pero además es que todavía puede pasar. La doctora Maritza, me imagino que cuidó mucho sus palabras en las entrevistas que dio y en el comunicado que dio en las últimas horas. Pero puede pasar que en este momento la recuse, la defensa del presidente Petro, diciéndole, usted ya dijo esto y esto del presidente, dijo que él era un misógeno, dijo que él era un machista, usted no es, digamos, totalmente independiente ni transparente a la hora de seguir una investigación contra él. A mí no me cabe ninguna duda de que vienen recusaciones y que estas van a tener que ser estudiadas, pero que lo que hizo el presidente fue eso, poner una cáscara que quizás unos pisaron y otros no. 6.32 minutos, qué bueno es tener en esta mesa a la mujer mejor informada de Colombia, Darcy Quinn. Gracias, Darcy. Luego volvemos con usted con más secretos. Santiago, hay un párrafo que es muy importante frente a una de las grandes discusiones en este tema, que es el fuero del presidente. Los defensores del presidente dicen hay fuero integral, es decir, que solo la comisión de acusación puede tomar unas medidas incluso para la investigación. Otros dicen el fuero del presidente en la comisión de acusación está intacto. El Consejo Nacional Electoral no pretende ni destituir al presidente ni tomar decisiones en materia penal. ¿Qué dijo, qué aclaró el Consejo de Estado en materia de fuero en su último pronunciamiento? Sí, doctor Juan, y eso es muy importante porque de nuevo el Consejo de Estado ratifica que en términos penales, pues el Consejo Nacional Electoral no tiene ninguna forma de revisar cualquier responsabilidad del presidente de la República. Mire este párrafo de esta respuesta a la solicitud de nulidad de Héctor Carvajal. El fuero presidencial ha sido reconocido y respetado, pues de ninguna manera la sala señaló que una autoridad administrativa puede adelantar un proceso judicial en contra del presidente de la República, ni mucho menos que dicha autoridad tenga la capacidad de afectar su permanencia en el cargo. Es el Congreso de la República, como se explicó en la misma decisión, la autoridad que tiene la potestad de decretar o no la pérdida del cargo conforme al procedimiento correspondiente del cual debe adelantarse de manera autónoma. Una vez más, el Consejo de Estado dice la única función que tiene el Consejo Nacional Electoral frente a alguna responsabilidad del presidente de la República es administrativa y sería establecer una multa en contra del candidato, pero ¿puede investigarlo? Por supuesto que puede investigar. 6.34 minutos, esta es la FM de Reseni. Los secretos de Darcy Quinn en la FM de RCN No, eso para ganar.